Este mes de febrero, la Academia Estilos Dens Academy de Mislata celebra su vigésimo aniversario. Durante dos décadas, esta escuela de gran importancia en el municipio ha impartido numerosas clases de baile de todos los estilos, que van desde los más clásicos hasta los más actuales. El director técnico de la Academia, José Vicente Tirado, se mostró entusiasmado por la larga trayectoria del centro y nos habló de cómo se encuentra la Academia en la actualidad, así como de las distintas clases que ofrece la escuela. Estilos es una escuela de baile que cumple este año 20 años trabajando. Somos la escuela de baile más grande de Valencia, con cerca de 2.000 alumnos y 19 profesores. Una escuela multidisciplinar, donde tenemos muchas actividades diferentes, desde niños de 3 años hasta gente de tercera edad. Danza infantil, danza kids, funky, funk kids, lírico, jazz, danza clásica, sexy style, funky. Danza del vientre, zumba, sevillanas, flamenco, baile deportivo, bailes caribeños, salsa, mambo, bachata. Tenemos un montón de disciplinas y, como digo, más de 2.000 alumnos al año. Somos la escuela más grande de Valencia. Hay que destacar el hecho de que la Academia Estilos siempre ha estado muy comprometida con el deporte. Por ello, desde el día de su apertura hasta hoy, han sido muchas las competiciones organizadas por el centro. Estilos, desde el año 1998, ha organizado aquí en Mislata 18 competiciones de ranking nacional, dos campeonatos de España y un mundial. Cosa que aquí en Valencia solamente ha estado en nuestra localidad mundial de baile deportivo. En la actualidad el club está en horas flojas porque la crisis económica ha hecho mucho daño al deporte. Pocas ayudas, un deporte muy caro y de mucho trabajo. Pero este año se vuelve a notar el crecimiento del deporte, del baile como deporte. Y volveremos otra vez a organizar eventos deportivos en Mislata. Estilos Dense Academy cuenta con mil metros de instalaciones divididos en salas, donde se imparten distintas modalidades de baile. Por ejemplo, una de las que más disfrutan sus asistentes es la de ballet clásico. Con ella, los más pequeños comienzan a desarrollar su coordinación a la vez que se divierten aprendiendo. Yo me dedico a las más pequeñas de la escuela, desde los tres años hasta los seis que hacemos iniciación a la danza. Luego continúan con Danza Kids, con Funky y ahora llevo un grupito de Funky que es un poco más moderno y otro grupo de lírico de ballet que son ya más mayores de entre 10-12 años. Bueno, mayores. Para los más pequeñitos al principio cuesta mucho, pero una vez cogen la marcha, se cogen enseguida y aprenden un montón. Las mamis ven la evolución que llevan durante todos los días. La verdad es que vienen muy contentas. Te suelen coger mucho cariño porque eres una persona diferente, una profesora diferente a las del colegio y vienen con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de aprender, de contar un mogollón de cosas. Muy divertido. Por otro lado, las clases de salsa son otro de los atractivos de esta escuela, donde las alumnas hacen ejercicio con ritmo latino. Pero sin duda alguna, uno de los preferidos en la actualidad es el Funky, un modo de baile que surgió en la década de los 80 en las favelas de Brasil. El Funky es como si dijéramos la danza moderna y lo que hemos hecho al principio es el calentamiento para que los niños tengan lesiones y nada de esto. Y luego la típica, la coreografía y lo principal es que se diviertan, que aprendan bailando. Otro estilo que se imparte en la academia es el Sexy Style, una nueva modalidad de baile parecida al Funky que surgió a raíz de la utilización de bailarines para acompañar a los artistas musicales en sus coreografías. La diferencia que hay del Funky y del Sexy Style es que el Sexy Style es con tacones, como puedes ver en las alumnas, y el Funky es con deportivas. Y el Sexy Style, la diferencia que hay es que es un estilo que es en plan más sensual. ¿Quién puede bailar esto? Todo el mundo. Sí. Sí, o sea, chicos, por ejemplo, yo soy el profesor de Sexy Style, yo llevo tacones, o sea que eso de los prejuicios de que los tacones solo llevan las chicas para bailar, eso es mentira, eso de quien quiera bailar sexy puede bailar sexy, pero normalmente son chicas, normalmente, claro, obvio, y que tengan ganas de ser más sensuales, de saber andar con tacones, porque es súper importante aprender a bailar con tacones y andar, y quien tenga muchas ganas. Para conmemorar el 20 aniversario de la Academia, José Vicente Tirado nos ha anunciado que el día 1 de julio, algunos de los alumnos, junto al equipo de profesores y artistas invitados, realizarán un espectáculo en el Teatro La Rambleta. Burlesque será el nombre de la exhibición, que estará ambientada en un cabaret de los años 30. Las entradas estarán a la venta a partir del 1 de abril y el precio será entre 6 y 8 euros.